Gracias, iniciamos la patrulla nocturna en el Hospital Atlántida. ¿Cómo ha estado la emergencia durante las últimas horas? Nos lo da a conocer el Dr. Aníbal Montoya. Bueno, hoy ha sido un día tranquilo, ahora por la tarde, pues hemos tenido pocas emergencias. En el área quirúrgica han habido algún par de pacientes con heridas por arma de fuego, pero referidas de los centros de Tocóa y Olanchito. Estos están fuera de peligro, estables, siendo manejados por el ortopia. ¿Y ahorita por la noche cómo está? Bueno, ya por la noche, ahorita únicamente tenemos en la observación de medicina dos pacientes descompensaditos con problemas de sus enfermedades crónicas, actualmente estables, sin mayores complicaciones. Y por el área de cirugía, únicamente pacientes ya en recuperación que no ameritan procedimientos mayores. Y a propósito del Hospital Atlántida, ¿todo está listo para la maratón de este 29 de septiembre en apoyo a este centro asistencial que es promovida por los sindicalistas? Estoy con José Bobadilla. ¿Cómo va la actividad, José? Pues hasta el momento, buenas noches. Hasta el momento estamos bien. Ya se ubicaron los botellones de recolección en todos los centros comerciales y algunos amigos que nos han pedido que ubiquemos ahí los centros de recolección, o sea, los botellones, para empezar a activar en ese aspecto. Y hace aproximadamente una hora hablé con la presidenta del sindicato donde me estaba comunicando que mañana vamos a empezar a visitar las universidades de la ciudad, los centros educativos, colegios, escuelas y casas comerciales donde nos ubicaron botellones para ir a solicitar ahí el apoyo de la gente que tiene voluntad y está anuente para apoyar a esta noble causa por la que estamos haciendo esta maratón. Y las Fuerzas Armadas se ha incorporado a la seguridad en este litoral atlántico realizando retenes en todos los municipios. Sobre esto nos informa el Mayor Gerardo Molina. Buenas noches. Buenas noches, señor periodista y a toda la amable teleaudiencia. Pues, como usted lo dijo, estamos haciendo a través del cuarto batallón de infantería, estamos pues haciendo actividades y operativos, retenes móviles a lo largo del eje carretero que conduce desde la ceiba hasta tela, que son aproximadamente 100 kilómetros, en el cual pues hacemos retenes para control de vehículos, para hacerle frente al narcotráfico y a otras amenazas que día a día estamos viendo en el litoral atlántico. ¿Qué resultados han tenido hasta ahora? Empieza, ¿no? Sí, es correcto, hasta ahorita empezamos, pero tenemos pues la tranquilidad, primero por operacional que tenemos la capacidad para hacerle frente a estos flagelos y también la cooperación del transgente, el peatón, y que ha prestado colaboración a nuestras actividades. Bien, cerramos así la patrulla nocturna de hoy. Gracias por su atención. Feliz mañana a todos.